Es un espacio de encuentro, ahora es espacio al mismo tiempo en la historia de nuestros pobres en el sentido país, está marcado por la guerra, por una guerra de un siglo. Sin embargo, no hay nada más común que nos pertenezca, que nos une más, como una especie de frontera que no es una línea, sino que es una gran superficie, un gran territorio, que eso, eso que se llama el antiplano, eso que se llama el desierto de Atacama, eso que se llama Nazca. Y siempre en la frontera o en los espacios fronterizos tienden además a exacerbarse ciertos símbolos de las identidades nacionales. En esta zona, el ser chileno es una cosa que se constituye a partir de ciertos referentes simbólicos. Uno de los máximos simbolismos de la extranjeridad pasa a ser el indio, el indio boliviano o el indio peruano. Por lo tanto, en la cotidianidad no es fuerte la discriminación. Yo diría que se manifiesta en aspectos relacionados con la imaginería de la nacionalidad. Por ejemplo, si es que el consulado peruano instala una bandera en su edificio, eso obviamente va a atraer la reacción de la sociedad civil. Creo que coincide con los intereses del sur del Perú y con los de Bolivia, de transformar esa zona en un espacio económico integrado, que se proyecte hacia el centro de la América del Sur y hagan de articuladores con el Asia a través del Pacífico. Ese es el futuro. Que estamos en la era del Pacífico precisamente, que es la que está reemplazando al Atlántico, reemplazando al Mediterráneo y va a significar para el Perú verdaderamente inimaginables ventajas. Todos sabemos que los corredores bioceánicos son una necesidad perentoria que tienen nuestros pueblos para poder mejorar sus posibilidades económicas. Va a haber una competencia natural para crear un polo de atracción portuaria y de servicio, pero no solo entre el sur del Perú y el norte de Chile, también va a haber competencia entre los puertos de Perú y los puertos chilenos entre sí. Que Bolivia, en este nuevo contexto, pasa a ser un integrador de este espacio. El desafío para Bolivia es no ser parte de un corredor, sino un espacio de producción, manufactura, valor agregado. Hilo ofrece una gran posibilidad de integración latinoamericana. El país, el Perú, nuestro país, puede integrarse a Latinoamérica y a la economía mundial a través de un corredor bioceánico, desde Hilo, La Paz, Bolivia hasta Brasil. Entonces Hilo puede ofrecer una gran posibilidad de insertarnos en la economía mundial, de ser la esperanza del sur en un gran proyecto macro-regional de esta parte del país. Esta carretera es un corredor bioceánico que conecta el centro del continente con la ciudad de Arica. La carretera está provocando un impacto muy fuerte en el sentido de la llegada masiva de turistas al parque. Los turistas botan demasiada basura, se internan al ecosistema, es muy frágil. Ocurren accidentes de mortalidad, tanto de Bipuña como de Vizcacha. El turismo es definitivamente la mayor actividad económica global y es la más fácil forma de aprovechar nuestros recursos naturales. Lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Perú. Tenemos una herencia natural que el público extranjero busca. En que podamos ofertar lo mejor de nosotros mismos, en que podamos hacer un esfuerzo común en acceder a mayor volumen de mercado posible. Ese es el ideal. Desde la perspectiva de la sociedad civil, me pareciera escuchar Perú, Sociedad Anónima, el holding Bolivia y el conglomerado Chile. Es decir, da la impresión que son empresas las que están interactuando y quienes son sus voceros son sus gerentes generales más que su presidente de la república. Por lo tanto, cuando hablemos de integración, lo más probable es que van a ser solo los criterios económicos los que van a primar y eso puede generar una tremenda e irreparable destrucción cultural y ambiental. Por un lado, se puede percibir una intensificación creciente y permanente de las cuestiones económicas, comerciales. Y, por otro lado, que hay aspectos afectivos, históricos, de imagen, de aceptación de un país respecto del otro, que entorpecen el proceso de relacionamiento. La política internacional chilena, siempre elogiada, en el caso concreto de Bolivia, es muy cómoda, porque solamente tiene que decir una cosa. No. Chile tiene una miopía impresionante para la historia. Lo que tiene que dar Chile a Bolivia es tan poco en función de su costa, en función de sus intereses territoriales y en función de su soberanía, sabiendo que lo más que puedes aspirar es un pequeño puerto o un lugar muy específico que incluso podría ser internacional o trinacional. Mientras que Bolivia recibiría tanto, tanto en el sentido de terminar un pleito, de cerrar una página que es una herida imposible, que es una herida que no debería existir. Yo veo el tema no en términos de soberanía en el sentido estricto de la palabra, sino en términos de uso de un espacio común, con liberalización económica, con apertura de fronteras, con procedimientos y normas comunes. La integración es un proceso lento. Y Bolivia creo que ha caminado al mismo ritmo que el Perú. Nos hubiera gustado que hubiera sido con velocidad, tanto la reacción peruana como la reacción boliviana. Y la reacción lo hubiéramos esperado en inversionistas que ya hubieran invertido en Bolivia Mar, este espacio de terreno de 5 kilómetros de playa que tenemos bajo este decreto otorgado a los bolivianos. Asimismo, nos hubiera gustado que la inversión en la zona franca se hubiera hecho paralelamente a la que nosotros ya hemos hecho. ¿Cómo es posible que los niños de los tres países conozcan una historia distinta sobre lo que ha pasado? Se tiene que formar una opinión pública nacional y sobre todo una opinión en la niñez. De manera que los jóvenes de hoy no tengan ningún resquemor contra los jóvenes de otros países. La forma como se ha abordado la historia en Latinoamérica tiende a separarnos, desgraciadamente, cuando es una historia que debiera unirnos. Podrían reunirse historiadores de mucha solvencia de los tres países para aclarar algunos aspectos. Ver, por ejemplo, cuáles son realmente los antecedentes de la guerra del Pacífico y ponerse de acuerdo sobre eso y efectuar alguna publicación. Pero a mi juicio, lo más importante sería un texto modelo para los tres países en que se vea que tenemos una historia común. Lo han entendido los europeos. Pensemos que en Europa, desde hace muchos siglos, había enemistades muy profundas entre franceses, alemanes, ingleses. Y esto, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha comprendido que no puede continuar. ¿Por qué no podemos lograr esa unión? Es más lo que nos une que lo que nos separa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!